¡Qué dicen que dicen! ¡Cantel que bate! ¡If ando más atenta! ¡Cantel que bate! ¡If ando más atenta! ¡Cantel que bate! ¡Si ando más atenta! ¡Cantel que bate! ¡Vandi y de esa fama y de esa oscurra que todo despierta ¡Ahí no nos apure! ¡Gracias! 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 Y me gustaría vivir en el pelo como sonrisa y se está de puta madre para la regla de San Juan. ¡Sensual! 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 ¡Suscríbete al canal!